La Universidad Jorge Tadeo Lozano, al igual que Germán Bengüechea, una de sus directivas, adoptó a Cabo, un perro criollo que encontró malherido luego de una riña callejera. A partir de sus cuidados y cariños, se convirtió en un símbolo tadeísta. Estamos celebrando los 15 años de Cabo, que es uno de los tadeístas más amados y más queridos. Por toda la tarde, es más, supimos hasta que estamos en la central. La vida de Cabo dio un vuelco cuando conoció a este cachaco de pies a cabeza, defensor sincero de los animales, y se convirtieron en compañeros. Tanto que un día Cabo le salvó la vida. Él se hizo amigo de Cabo, ya que el doctor Bengüechea vivía aquí en las Torres del Parque. Y él venía caminando a la universidad todos los días. Y Cabo tiene una historia muy especial con él. Un día el doctor Bengüechea, bajándose de su vehículo, como le decía, ya era un hombre de edad, sufrió un ataque cardíaco y cayó entre los dos carros. Entonces nadie lo vio, pero como Cabo sí estaba pendiente de él todo el tiempo, él fue el que avisó y acá en la universidad tenemos equipo, los médicos y todo esto, y le salvó la vida al doctor Bengüechea. Empezó a ladrar y a correr y como acá la universidad tiene muchos guardas alrededor, esto fue hace unos cinco o seis años. Entonces se hicieron muy amigos. Y el doctor Bengüechea, entonces empezó el perrito a entrar. El doctor Bengüechea tenía Cabo en la oficina en la primera planta y usted entraba a la oficina, el doctor Bengüechea del perrito estaba aquí. Entonces era magnífico, caminaban juntos y Cabo se quedó con nosotros. El evento Cabo Picnic nace de la clase de activación de marca, a cargo del profesor Jairo Sojo del programa de publicidad de la Universidad Tadeo, como homenaje a este personaje que se robó el corazón de todos. Parte de la filosofía del programa y de nuestra misión es hacer una publicidad responsablemente social. Y pues nosotros queremos mejorarle la vida a Cabo, pero como Cabo tiene tanto amor de más o menos 10 mil estudiantes y ya más de mil empleados y profesores, pues entonces ese mismo amor que tenemos por Cabo, Cabo también lo quiere compartir con otros perritos. Y en este cumpleaños número 15 pues está invitado a Huella Roja, quien a partir de todo lo que se logre recaudar en fondos, pues le vamos a entregar unos kilos de comida para que ellos lo lleven a sus perritos. Con el carnet 001 de la Tadeo, muy orgulloso, Cabo celebró sus 15 años con una torta de la que no dejó ni un pedacito. Disfrutó con sus compañeros de juegos y comida para recordarnos la importancia de ser afectuosos y muy responsables con nuestras mascotas. La importancia de cuidar los animales es porque ellos mismos nos dan el ejemplo de tranquilidad, de armonía, de esa felicidad. Ahí se ve ese perrito que está súper contento, lo tienen muy consentido y esto hace que todo el mundo se desestrese alrededor de él. La idea es que perros que no han tenido la misma suerte que Cabo logren una vida y hogar digno y que la gente se comprometa a esterilizar a las perritas para que cada vez haya menos perros abandonados en Colombia. Tuvo suerte que lo adoptó la universidad, pero los hermanitos le garantizo que no hayan pasado de dos años de vida, mueren atropellados, ahorcados, envenenados o de enfermedades. Entonces, de mil perros encuentran hogar tres o cinco, el resto terminan mal en las calles.